Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, sean todos bienvenidos a todos a este módulo que lo he llamado Hackea tu audiencia, ¿ok? Y bueno, este es un método para crecer tu audiencia en Instagram. Esta es una forma de crecimiento bastante novedosa, disruptiva, completamente diferente a lo que vas a ver allá afuera. Así que toma lápiz y un papel, toma apuntes, porque el que no apunta no dispara. Así que vamos a ver qué es esto de la fórmula de crecimiento para hackear tu audiencia en Instagram y pues hacerla crecer, ¿ok? El objetivo de todo esto es que a medida que tú vas vendiendo, pues vayas creciendo tu audiencia. No es una metodología en donde aportas, aportas valor, creas contenido y no estás viendo resultados, ¿ok? A medida que vas vendiendo, vas a ir creciendo tu audiencia. Esto es prácticamente el objetivo de este módulo. Atención con todo esto. Este es un módulo muy corto, pero muy práctico y poderoso, ¿ok? Así que presta mucha atención a cada uno de los detalles y es recomendable que te vuelvas a ver este entrenamiento varias veces y que puedas ir poniendo en práctica esto que te voy a enseñar acá. Inclusive también para que se te abra un poco el cerebro y veas dónde también puedes aplicar esta misma metodología, ¿ok? Así que ya quedas advertido. ¿Y sabes qué es lo que tienen en común los más exitosos, los que tienen negocios en línea, ok? Los que tienen más éxito en el mundo digital, ¿sabes lo que tienen en común? Tienen en común ciertas cositas, ¿no? Pero entre una de ellas que tienen en común es que estas personas han dominado la despresa de poder atraer grandes audiencias hacia ellos, que estén su foco en ellos, ¿ok? Y atraer a las personas correctas para que estén estas personas enterados de alguna oferta, de alguna formación que ellos están dando. Eso es algo que ellos tienen en común. Y esto, hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es pues con campañas de anuncios, ¿ok? Que pues hay diferentes plataformas para hacer esto. También crean audiencias muy grandes en correos electrónicos e inclusive pues audiencias muy grandes en redes sociales. Acá, ¿en qué nos vamos a enfocar? Pues nos vamos a enfocar en crear una audiencia en Instagram. ¿Y por qué en esta red social? Porque es la red social que mejor convierte sus seguidores en clientes, ¿ok? Entonces, una vez ya viendo esto, vamos a ver qué es lo que vas a aprender tú. Pues vas a aprender tres partes que son esenciales en esta metodología para hackear tu audiencia. Pero antes de contarte cuáles son esas tres partes, déjame contarte cómo fue que yo descubrí todo esto para que tengas una idea de lo que vas a aprender acá. Miren, acá tenemos a este señor, este es uno de mis mentores, inclusive ahí le tomé una captura de pantalla. Acá estoy yo en la parte de arriba. Este señor se llama Jay Abraham. Si en algún momento tú te has preguntado quién es el mentor de Tony Robbins en temas de marketing o de Grant Cardone en temas de marketing o de Tamlock en temas de marketing, todos estos referentes que están en Estados Unidos, estas personas súper top, pues tienen mentores también como todo el mundo. Y uno siempre se pregunta, ¿será que ellos lo saben todo? Pues no, también tienen mentores que están detrás de su marketing y pues también tienen mentores para diferentes áreas. Pero en temas de marketing, Jay Abraham es el mentor de todos ellos. A mí me costó un dineral pagarle esta mentoría a este señor, pero bueno, aprendí algunas cositas bastante interesantes que estos grandes no te enseñan. Y él como está en la parte de atrás, es el que organiza todo el marketing, pues lo comparte. Y este entrenamiento fue ya hace un par de años, yo cuando él mencionó esto, cuando lo estaba enseñando, yo no estaba en el nivel de conciencia, en la frecuencia ideal para entender eso, pero luego repetí el video, vi las clases y la agarré y de ahí saqué unas conclusiones. Él, en ese entrenamiento, él compartía esto y nos enseñaba esto, que es lo que están haciendo los grandes, entre ellos pues Tony Robbins, ¿no? Que les voy a mostrar este ejemplo acá. Principalmente esto es tráfico que ellos pagan, ¿ok? Pagan el tráfico para una landing page. ¿Qué es una landing page? Es una página donde las personas dejan su correo, ¿ok? Y esto ya generan una audiencia de correos, ¿no? Tienen una lista de correos bastante grande y a esa lista de correos pues les pasan email, les pasan información de sus ofertas, inclusive les pasan y les comparten sus redes sociales para que los sigan allá y por eso crean grandes audiencias. Prácticamente ellos se basan más en crear una lista de correos y, bueno, ya les voy a compartir un poquito más sobre esto, de qué fue lo que aprendí acá y por qué yo luego apliqué todo esto. Ellos cuando llevan tráfico, o sea, pagan publicidad para llevar a esta página, luego al tocar en este botón les piden su nombre, su correo y lo tienen, ¿ok? Y lo que hacen es crear esa lista. Y luego, luego le hacen, en una página de gracia, le hacen una oferta de un valor, de un ticket bajo, ¿ok? De una oferta. ¿Para qué? ¿Para qué le hacen esta oferta? Con esto Tony Robbins no es que se hizo millonario haciendo estas ofertas de 47 dólares. Lo que hace él con esta oferta es recuperar la inversión inicial invertida acá en tráfico de pago. Entonces, prácticamente, él está creando una audiencia, está creando una lista de correos financiada, o sea, como que si tuviera un sponsor. Y lo que lo está financiando es esta página de gracia que, pues, les invita a un desafío, a una experiencia por tan solo 47 dólares, un precio bajo. Entonces, la gente dirá, wow, Tony Robbins por 47 dólares. Él lo que quiere hacer acá es financiar o una persona que le haga como tipo sponsor para crear su audiencia. Entonces, yo, a mí me pareció esto genial y en su momento lo apliqué. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que mantener una lista de correos donde tú puedes enviarle email a estas personas, a medida que va creciendo esa audiencia, te toca pagar. Y los precios van bastante altos. A medida que tú tienes más correos, más te cobran. Inclusive, en mi mentoría, pues, yo explico esto. Inclusive, les enseño paso a paso cómo ustedes crear una audiencia de correos. Pero, este es el pero, ¿no? El pero de todo esto es que, a medida que tú creces la audiencia de correos, estas plataformas donde se almacenan esos correos te van cobrando más y más y más dólares. Les puedo poner un ejemplo. En mi caso, he llegado a pagar hasta 800, casi 900 dólares por una lista de correos que tengo que es bastante grande. Entonces, yo comencé a pensar y dije, wow, es que esto es bastante complicado y bastante difícil de sostener, pagar listas de correos tan grandes. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para hacer crecer mi audiencia en una parte donde no me cobren? Que si yo tengo 100 personas o tenga un millón, no me cobren. Yo dije, wow, las redes sociales. En las redes sociales es completamente gratis tener una persona que te siga o tener un millón, tener dos millones. Entonces, miren, esto les digo acá que yo para tener más de 200 mil, de 200 mil correos, me estoy pagando casi 800 dólares porque llegué a un acuerdo con estas empresas donde uno guarda las listas de correo. Entonces, yo dije, no, es que esto no es sostenible en el tiempo y para una persona que esté empezando, pues esto es bastante costoso. Entonces, ahí fue a donde a mí se me ocurrió y dije, ¿cómo lo hago más bonito, más simple y más rápido? Entonces, pensé, bueno, vamos a generar tráfico, pero de llevarlo a una página como esta, no, no lo vamos a hacer ahí porque por tener esos correos, pues me cobran. Lo que lo voy a hacer es llevar a mis redes sociales, ¿ok? A un perfil magnético, a mi Instagram y ahí vamos a hacer crecer mi audiencia y luego cuando estas personas ya me sigan en mis redes sociales, que ya hayan visto mi contenido, que hayan interactuado, pues les voy a hacer una oferta bombo, ¿ok? Es un bombo, es una oferta que pues es muy sencilla de captar clientes. Y esta palabra bombo viene del béisbol, ¿no? Cuando los que les gusta el béisbol, que saben que batean una pelota y se va hacia arriba, eso se le conoce como un bombo, es un bombo. Y prácticamente el significado en Google dice que es un batazo que hace que la pelota sea fácil de atrapar por los jardineros, ¿ok? Eso se le conoce como un bombo. Entonces, por eso es que uno crea una oferta bombo, que es una oferta que se lanza y es fácil de atrapar a tus clientes, ¿ok? Por eso es que es así. Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues financiar, financiar el tráfico que estamos enviando a nuestro perfil de Instagram, ¿ok? Y el precio de esta oferta bombo tiene que ir entre unos 10 a 100 dólares. Inclusive acá Tony Robbins lo hace en esta parte y lo hace con una oferta de 47 dólares, ¿ok? Entonces pueden ver que esto aplica hasta los grandes, más grandes lo hacen. El objetivo es financiar, pues como te digo, el tráfico, ¿ok? Pagar publicidad acá para que tu audiencia crezca, ¿ok? A tu perfil de Instagram es como tener un sponsor, alguien que esté financiando tu audiencia y estas personas, pues, vayan a tu perfil y, pues, este cliente contento, fácil, vuelva a comprar un producto más caro, ¿ok? Simplemente ya cuando compre el producto de low ticket, que está siendo el sponsor de este tráfico para que tu audiencia crezca, luego estas personas puedan convertirse y puedan comprarte un producto más caro. Que eso es inclusive lo que hace Tony Robbins acá. Estas personas que le pagan acá, pues, ya han confiado en él y es mucho más probable de que le compren un producto más caro, ¿ok? Entonces, una vez ya de esto, el objetivo es que vas a hacer crecer tu audiencia en Instagram y vas a poder vender más por historias, por DM, por los posts y por los reels. Porque al tú estar financiando este tráfico, llevando gente a tu perfil, pues, luego, si subes una historia, obvio, si tienes más audiencia la va a ver más gente. Si subes un post, si subes un reel, lo van a ver más gente, inclusive a estas personas que te siguen, los puedes contactar por DM y darle y ofrecerle tu oferta bombo para que estos se inscriban, ¿ok? Nota con todo esto. Esto lo puedes aplicar en cualquier otra plataforma que tú quieras crecer, ¿ok? Y que esté tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque tráfico, que es lo que nosotros financiamos con esta oferta, ¿dónde se puede generar tráfico? Se puede generar en muchas plataformas. En TikTok puedes pagar tráfico, en Instagram puedes pagar tráfico, en Facebook puedes pagar tráfico, en LinkedIn pueden pagar tráfico, en Twitter o en X, que ahora se llama, pues, hasta que Elon Musk no le cambie el nombre de nuevo, pueden pagar tráfico y hacer crecer esa audiencia en esas redes sociales. Como le digo, abran la mente y esto lo pueden aplicar para cualquier otra plataforma, simplemente usando este método que yo lo adapté para hacer crecer audiencias en redes sociales, porque en landing page o en listas de correo es bastante costoso mantenerlos, ¿ok? Entonces, las tres partes, ya viendo esto, para hacer crecer la audiencia es, número uno, tener un perfil magnético en Instagram que cuando la gente lo vea, o que diga, ah, lo voy a seguir a esta persona. Número dos, el tráfico, ¿no? Tenemos que, pues, tener tráfico pagado principalmente, que es el que vamos a invertir, y ahí vamos a financiar ese tráfico con la oferta bombo. Prácticamente, de ahí no vas a obtener ganancia, ahí no está tu negocio, tu negocio está en ofrecer o escalar un producto premium con esos clientes, ¿ok? Entonces, vas a generar tráfico, tanto pagado como orgánico, creando contenido, y tener una oferta bombo, que esto lo explico en mi método de challenge o desafío, que es una oferta realmente irresistible para tus seguidores y que muy fácilmente te van a comprar y no te van a decir, está muy caro, está esto, está lo otro, es mucho más fácil convertirlo, y luego que una vez ya confíen en ti, pasarlos a donde está tu negocio, que es una oferta premium, ¿ok? Entonces, ya viendo todo esto, vamos a ir a ver cada una de estas partes y te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer en cada una, para que tengas un perfil magnético, qué es lo que tienes que hacer para crear tráfico orgánico, tráfico pago, y también, pues, la oferta bombo, que es lo que vamos a estar viendo en los próximos videos. Así que, te espero allá. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, sean todos bienvenidos a este módulo, al paso número uno de la fórmula de crecimiento, donde vamos a estar hablando de cómo tener un perfil magnético en tus redes sociales para que atraigas a esas personas y te sigan, se conviertan en seguidores una vez que vean tu perfil, ¿ok? Entonces, para ello, bueno, vamos a ver, número uno, un perfil magnético, tienes que entender cuáles son las metas de tu cliente ideal y qué es lo que quiere alcanzar. Si tú no tienes claro eso, se te va a complicar el hecho de tener un perfil magnético. Tienes que saber perfectamente a quién te estás dirigiendo. Esto es prácticamente una clase de nicho, pero acá les quiero aclarar, porque nunca vas a poder tener un perfil magnético si no sabes a qué cliente estás yendo, o sea, a qué cliente estás queriendo atraer con tu perfil. Y para ello es tan simple pensar qué metas o qué quiere alcanzar tu cliente, las personas que quieres que te sigan, ¿ok? Es mucho más sencillo venderle a las personas que están frustradas, ¿ok? Cuando están frustrados es porque, bueno, hay un problema que ellos tienen que solucionar. Entonces, para mí siempre hay tres tipos de clientes. Los inseguros o los incrédulos, los satisfechos y los frustrados, ¿ok? Estos tres tipos de personas, los más fáciles de convertir son aquellos frustrados, ¿ok? Que es prácticamente cuando uno dice que hay un problema en demanda. Que eso lo que significa es que hay personas que ya están pagando por la solución de ese problema. Por eso los frustrados ya seguramente han comprado algún curso y han hecho cosas, han estado intentando cosas, pero no logran tener resultados. A esas personas es mucho más fácil, pues, venderle tu producto o tus servicios, ¿ok? Entonces, a esas personas es más fácil servirle. Porque tu solución la vas a hacer de una forma que sea algo distinto, algo nuevo. Y como ellos ya están pagando por solucionar ese problema, al tú ofrecerle algo nuevo, algo distinto, pues, va a ser mucho más sencillo convertirlos en clientes, ¿ok? Para esto, hacer algo distinto, algo nuevo, yo siempre recomiendo piensen cómo ustedes pueden hacer algo más bonito, más simple, más rápido que lo que están haciendo allá afuera, que lo que tu cliente ya ha comprado antes, ¿ok? Entonces, esta es la clave para eso. Esta es prácticamente una introducción para los que no saben a qué cliente se les va a dirigir. Entonces, es claro tener esto así, como el agua, ¿ok? Tenerlo sumamente claro. Ahora, un perfil magnético en redes sociales está compuesto por una buena foto de perfil, una foto que se vea profesional, no es que van a tener a su perrito, a su gato, o un paisaje, por muy bonito que sea ese paisaje, ustedes tienen que tener una foto de ustedes, de su cara, que sea una foto empática, siempre con una linda sonrisa, que eso genera empatía, ¿ok? Veo muchos errores de personas que tienen una foto muy, muy mediocre o tienen un perrito, un gato, y eso, pues, no, ¿ok? Cuando vamos a comenzar a crear contenido en redes sociales, tenemos que, pues, dar nuestra cara y tener una foto profesional, empática. Y cuando digo profesional, no es que se las tomen con un profesional, la pueden tomar con su teléfono, pero que sea una foto decente, que sea una foto que tenga una sonrisa, y, pues, que inclusive tenga colores llamativos, ¿ok? Inclusive hay páginas para editar fotos geniales, la pueden hacer en Canva o demás. Luego, el segundo componente es tener una bio. ¿Qué es una bio? Esto es esto que está acá abajo, ¿ok? Esto que está acá en letras. Es una información que se coloca acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, miren, acá tienen un ejemplo de lo que es mi biografía actualmente. Esto, cada cierto tiempo se cambia, ¿ok? No es que una vez que tú coloques una bio no la vas a poder cambiar nunca más. Pues, no, la puedes ir modificando y cambiando, ¿ok? Pero es prácticamente esto. Te voy a dar ejemplos para que tú puedas tener una buena bio. Acá les pongo este, ¿no? Ustedes pueden colocar acá, en la primera línea, pueden colocar algo así como altruista siempre. Ayudo a nicho, a la temática, a su cliente, con un problema que tengan, ¿ok? Y acá puedes mencionar algunos beneficios específicos de tu oferta y mostrar credibilidad y luego un llamado a la acción para que le den clic en ese enlace, ¿ok? Acá prácticamente, pues, yo le hablo, convierte tu teléfono en una máquina de imprimir dinero. Les estoy, prácticamente le ayudo a las personas que quieren convertir su teléfono en una máquina de imprimir dinero, ¿ok? Y credibilidad, pues, acá les pongo más de 10 millones de seguidores en todas mis redes sociales y el llamado a la acción, acá les pongo acceda al enlace, ¿ok? Ese es un ejemplo, hay diferentes modelos, pueden usar este otro o cualquiera de los que les muestro acá que se adapte a su situación. En este caso, este también es un ejemplo que es muy efectivo también, es, he logrado X resultado y en la otra línea le ponen, te ayudaré a hacer lo mismo, garantía y el enlace. Ejemplo, he logrado un millón de seguidores en X tiempo y luego le colocas, te ayudaré a hacer lo mismo, garantizado por contrato y clic en el enlace, ¿ok? Es una biografía que cuando la gente la lee, ¡guau! Se quiere convertir en seguidor automáticamente. A ver, este otro, este otro ejemplo de historia o de bio es acá, número de estudiantes entrenados. Si ustedes tienen ya bastante alumnos, ustedes pueden decir, no sé, 5.000 estudiantes entrenados para ganar dinero a través de las redes sociales. Entonces, experiencia personal, puedes colocar algo acá, facturación, alguna experiencia que ustedes tengan, credibilidad y un llamado a la acción que también podría ser clic en el link, pero también podría ser mira mis historias, porque en las historias es que tú estás ofreciendo esa oferta, esa oferta bombo para financiar el tráfico. Entonces, así es. Lo que cuestiona acá está en que cuando uno está pagando tráfico para que vayan a nuestro perfil, pues las personas se encuentren con un perfil que cuando lo lean, quieran seguirte de una, ¿ok? Y hacer crecer tu audiencia. Una vez ya que ustedes tengan una foto, tengan la bio optimizada, pues tienen que crear publicaciones. Las redes sociales se mantienen de publicaciones. Tú puedes tener una buena foto, puedes tener una bio genial, pero si no creas contenido en redes sociales, pues así sea pagando, no te van a seguir. Entonces, tienes que crear contenido y está basado para crear, para crecer una audiencia. Está comprobado de que el contenido que te hace crecer es un contenido educativo, entretenido y emocional. Estos tres tipos de contenido tienes que publicar en tu Instagram constantemente. Yo les recomiendo que uses mucho Reels porque es una de las funcionalidades que está nueva en la red social y le está dando muchísimo alcance y le está dando bastante acogida Instagram. Pero mañana puede ser que salga algo nuevo y ya los Reels dejen de funcionar y así sucesivamente, ¿ok? No quiero que se queden nomás con que le hay ni dijo Reels y pues yo no voy a subir más ningún otro tipo de contenido. En Instagram se pueden subir fotos, se pueden subir carruseles que son esos que se desplazan así y son varias fotos, ¿ok? Se pueden subir videos más largos, de 10 hasta una hora. Entonces, mezclen el contenido, pero siempre y cuando sea un contenido educativo, que eduque a quién? Pues a tu cliente ideal. Entretenido, entretenido para quién? Para tu cliente ideal. Emocional, emocional para quién? Para tu cliente ideal. Emocional, emocional me refiero a que tú puedes contar una historia, una anécdota de tu vida o de otra persona y eso pues hace emocionar a la gente. Eso es un contenido emocional para los que no conocen del tema. Entonces, acá lo que yo te invito es que tengas una buena foto de perfil, adapta uno de estos mensajes para tu biografía, ¿ok? Adáctalos con cualquiera, el que más te guste y escríbela. Y luego de esto, pues, dedícate a crear unas publicaciones. Por lo menos en el feed de Instagram, cuando ustedes ingresan en el teléfono, pueden tener unas 15 publicaciones porque se ven como 4 o 5 líneas. Entonces, tienen que ustedes tener unas 15 publicaciones en Instagram con las 3 E del contenido. Ya sea educativo, entretenido o emocional, ¿ok? Esta es la forma de tener un perfil magnético. Es el primer paso que ustedes tienen que hacer para crear una audiencia en Instagram, ¿ok? Así que vamos con el segundo paso de esta fórmula de crecimiento. Genial. Bueno, sean todos bienvenidos al paso número 2 de esta fórmula de crecimiento para hackear tu audiencia y, bueno, vender mientras vas creando tu audiencia, vas creciendo tus seguidores en Instagram, ¿ok? El paso número 2 está compuesto por tráfico de pago, tráfico orgánico. En este video vamos a hablar lo que es el tráfico de pago, ¿ok? Y esto es, la verdad, extremadamente simple, este método, aunque ustedes no lo crean. Si tienes alguna experiencia antes haciendo ads en Facebook o en Instagram, esto va en contra de todo lo que has hecho antes, te lo garantizo, y de lo que los supuestos gurú por ahí enseñan. Pero es lo que más funciona a menor costo, ¿ok? Que es el beneficio que este entrenamiento les va a dar a ustedes. Acá le estoy dando lo que más funciona a un menor costo. Vas tú a tener que pautar o anunciar con el objetivo de visitas al perfil, ¿ok? Visitas al perfil, y esto no lo vas a tener que hacer desde la computadora, desde el Facebook Manager, sino desde tu teléfono. Esto es, la verdad, muy simple de hacer, ¿ok? Vas a tener el tutorial paso a paso para que lo hagas en la parte de abajo, en este otro video que te voy a dejar. Pero la verdad es que hacer esto, hacer esa pauta publicitaria, es muy, muy simple de hacer, ¿ok? Es muy sencillo. Acá el gran reto está en encontrar el contenido que vas a pautar, el contenido que vas a anunciar, ¿ok? El contenido que le vas a meter dinero para que Instagram lo muestre a muchas personas. Ahí es donde está realmente el gran reto de este contenido, ¿ok? De este video. Entonces, ¿por qué te digo que es el gran reto? Porque, miren, por ahí los supuestos gurús hablan mucho, ¿no? Y algunos te dicen, no, que tienes que segmentar bien, que tienes que hacerlo desde el Facebook Manager, desde la computadora, ¿qué tal? Eso, la verdad, es ridículo. Es, la verdad, complicarse la vida de gana, pero hay formas muy sencillas de hacerlo. Simplemente lo vamos a hacer desde nuestro teléfono, pero tenemos que saber qué contenido vamos a publicar. Ya que muchos por ahí de estos gurú, pues, dicen, no, que si tu segmentación no está correcta, eso no funciona y te vendo mi curso para hacer anuncios para que aprendas a segmentar. Eso es basura. Las redes sociales cada día están, pues, más adelantadas, sus algoritmos son súper inteligentes y no necesitas tanto segmentar por la plataforma como tal de anuncios, sino por tu video. Por eso es que tenemos que seleccionar el contenido ideal para, pues, que ese contenido segmente a las personas, o sea, le diga a la red social, mira, este es el tipo de personas que está llegando este video y es el tipo de personas que quiero que me atraigas. Entonces, para tener un buen contenido que atraiga personas, tenemos que tener un buen gancho al inicio de nuestro video. Y un gancho que siempre funciona es empezar con algo negativo. Esto lo usan todos, Gran Cardón, e inclusive he visto anuncios de Tony Robbins, de Dan Law, empiezan con algo negativo. Es decir, nunca hagas esto, no toques esto, te han mentido en esto, te están engañando en esto, algo negativo, ¿no? Eso funciona súper bien para empezar un video. Porque si ustedes no tienen un buen gancho al inicio de sus videos, ¿qué es lo que pasa? El comportamiento humano de las personas cuando están en redes sociales es hacer así con el dedito, ¿no? Scroll, 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 scroll. Y con el gancho al inicio de nuestro video, lo que vamos a hacer es detener ese dedo de la persona y que lo vea. Al detenerse una persona y ver ese video, le va a mandar una señal a la red social de que ese contenido es bueno, ¿ok? Y se los va a mostrar a más personas similares a esas personas que se detuvieron. Entonces, ahí está la clave de un buen contenido para enganchar. Entonces, el contenido luego del gancho que ustedes dicen puede ser una frase, algo bonito que digan al inicio, que les recomiendo usen algo negativo para que vean que va a tener, pues, mucho más alcance, mucha más interacción esos videos. Y luego de ese gancho tienen que tener un contenido que vaya específico para tu cliente ideal, que la gente diga, ¡Wow! Esto está interesante, esto está genial. Y luego un CTA, que se le conoce como un llamado a la acción, es un llamado a que las personas hagan algo, pero por lo general y un error muy común que veo en muchos emprendedores que están creando contenido y haciendo llamados a la acción, es que cuando hacen este tipo de contenido, porque están desesperados por vender y no conocen esta estrategia, le dicen, ¿saben qué? Si quieres más información como esta, o si quieres que te ayude con esto, vayan al enlace de mi perfil o vayan a mi bio al enlace y ahí matan la interacción del video, ¿ok? Si alguien está viendo tu video y se sale de ese video, le manda una señal al algoritmo de que tu contenido es malo. Pero, ¿qué pasa si ustedes en su llamado a la acción, de mandarlos a la bio, le hacen un llamado a la interacción? Es decir, dale like y comenta este video si te interesa. O déjame una palabra X, una palabra clave, y te mando la información por DM. Te estás llamando a la interacción, a que te dejen un mensaje, ¿ok? En ese video, entonces, al haber interacción, las redes sociales aman la interacción y comienzan a mostrar tu video a más y a más y a más personas y se vuelve viral. Y si un contenido funciona de forma orgánica, es decir, sin meterle dinero, que ustedes suban un video y ustedes ven que ese video tiene más vistas, tiene más interacción que otros, ese es el contenido bueno para pautar, para hacerle anuncio, ¿ok? Lo que funciona en orgánico, funciona muchísimo mejor cuando le inyectas plata, ¿ok? Porque un contenido mediocre, malo, tú le metes dinero y sí, te va a mostrar a más personas, te va a llegar a gente. Pero cuando ese contenido es orgánico, que es decir, tiene más vistas de lo normal, tiene más comentarios que los videos normales que tú tienes ahí, si a ese video que ya es bueno en orgánico le metes plata, le metes pauta, puta, explota, ¿ok? Explota en comentarios, en clientes, en seguidores y demás, ¿ok? Así que, por último, les quiero dar una recomendación. Si ustedes quieren ver cuál es el mejor contenido que pueden ustedes tener, vayan y zappen a su audiencia, vean lo que ellos están creando, vean cuál es el contenido que mejor le está funcionando a ellos, ustedes emulenlo, lo suben de forma orgánica, vean el comportamiento, si ese video está teniendo bastante acogida, si tiene bastantes vistas, y una vez que ya ustedes vean que está bueno ese video, métanle dinero, métanle pauta, que van a ver el tutorial debajo de este video, paso a paso, para que ustedes lo puedan hacer, ¿ok? Y van a ver cómo van a traer. Siempre recuerden que el objetivo de, es visitas al perfil, eso lo van a ver paso a paso en el tutorial, ¿ok? Pero el gran reto es este, crear un buen contenido para pautar, ¿ok? Saber qué contenido vamos a pautar. Ya les di las claves para eso, tienen que un contenido ser bueno de forma orgánica, es decir, que ustedes lo hayan subido, tengan más vistas que los otros que ustedes tengan, ese es el contenido bueno para publicar, y vayan a sapear lo que hace su audiencia, perdón, su competencia, y ustedes emulen el contenido que ellos están haciendo, lo mejor, ¿ok? No van a emular lo que no sirve, sino emulen lo que funciona, lo suben ustedes a sus redes sociales, y luego pautan ese contenido, ¿ok? Así que ya con esto sabes perfectamente, qué es lo que tienes que hacer para pautar contenido, y que te lleve seguidores a tu perfil, ¿ok? En el video de abajo vas a tener el paso a paso de cómo hacerlo, es muy sencillo, ¿ok? Genial, bueno, sean todos bienvenidos a este video, donde les voy a estar enseñando paso a paso, para que ustedes puedan pautar un video en Instagram, con el objetivo de visitar a su perfil, por acá por algún lado de la pantalla, le va a estar apareciendo mi teléfono, y para esto vamos a ir a lo que es mi red social Instagram, ¿ok? Y acá, pues yo simplemente estoy buscando mis red, los videos que he subido, y voy a ver cuáles de ellos, pues, tiene más interacción, y inclusive de eso, lo puedo ver acá, que es este, este dice que, esto duele, pero tienes que oírlo hasta el final, podemos ver que tiene más de 500.000, ¿ok? visualizaciones, a diferencia que los demás tienen, pues este tiene 100.000, este tiene 200 y algo, 286.000, 25.000, y así, ¿ok? Pero este, bueno, pasó bastante las expectativas, este otro que está acá, pues tiene un millón y algo, pero no va dirigido al público que yo quiero atraer, entonces, si vemos este video, lo voy a abrir, genial, bueno, este video, quiero que lo vean, además de que ya se pudieron notar, de que tiene muchas vistas, tiene bastante comentarios, tiene bastante likes, compartido, ¿ok? Y quiero que vean la estructura de este, este video, más que todo la estructura para que ustedes entiendan, lo que hice fue, llamar la atención con un buen gancho, ¿ok? Con, esto duele, pero tienes que oírlo, es como algo negativo, ¿cómo que esto duele? ¿ok? Es algo negativo, y luego el contenido, vamos a verlo. Y es que si tienes en tus manos, un teléfono con acceso a internet, y no tienes dinero, es porque eres ubi-tubi. Sí, porque te la pasas viendo, tonterías perdiendo el tiempo, en vez de sacarle provecho a esto que tienes acá, que es muy poderoso. Y es una tecnología que muy pocas personas están usando para ganar dinero. Si tú quieres que te ayude, pues no te preocupes, yo te ayudo. Ahora es importante que presten atención, porque lo que hago luego es el llamado a la interacción. Vean, escuchen. Y lo único que tienes que hacer es darle like a este video y comentar si te interesa. Esto. Ya, lo que hago en este video es llamar a la interacción, por eso es que tiene tantos likes, tiene tantos comentarios, ¿ok? Y hay muchas personas que están comentando que les interesa, les interesa, les interesa. Y yo a todas estas personas que les interesa, ¿ok? Les puedo escribir por DM, ¿ok? Les puedo escribir por DM y hacerle mi oferta bombo. Y a todas estas personas que están acá pueden ser clientes potenciales que ya al mandarles los mensajitos, pues los podemos convertir. Pero lo que nos ayuda a la interacción que ellos están comentando es que el video a mayor interacción, el algoritmo de la red social lo muestra a más personas. Eso es lo genial de esto. Entonces, si este contenido funcionó así, de forma orgánica, genial, ¿ok? Hombre, que no tienen que esperar que llegue a medio millón de vistas para que sea genial. Un promedio, si tienes video de solamente 100 vistas o 200 vistas, y hay ese video que tiene a lo mejor 2000 vistas, ese es el que debes de pautar, ¿ok? No esperes a tener medio millón de vistas. Te lo digo porque pues cuando estamos empezando, todos empezamos de cero y con menos vistas. Entonces, una vez ya yo identificado el video que voy a pautar, voy a tocar en el botón que dice promocional real, ¿ok? Y lo voy a tocar ahí. Y simplemente pues va a empezar a cargar y acá le coloco el objetivo. ¿Cuál era el objetivo que habíamos dicho que íbamos a seleccionar? Estoy tomando la prueba acá. Es visita tu perfil. Este post yo lo voy a pautar para que me lleve personas a visitar mi perfil. Entonces, cuando ellos vean este video, ¿ok? Porque les va a aparecer a mucha gente, van a ir a mi perfil y van a leer la descripción que yo tengo ahí en la bio, y van a ver mi foto y me van a seguir. Y luego yo los engancho con mi oferta bombo mostrándose en las historias o enviándole mensajes directos. ¿Ok? Entonces, vamos a tocar el siguiente. Esto es muy sencillo. Público sugerido. Acá dice, dirige este anuncio a personas similares a tus seguidores. Obvio, se lo puedo mostrar directamente a ellos. Lo voy a dejar así abierto porque este contenido va dirigido a las personas que quieren ganar dinero por internet. ¿Ok? Pero esto va en contra de todo lo que dicen los gurús que tienes que segmentar especialmente así con lujos y detalles. No, vamos a ir al público que interactuó con ese contenido que ya son mis seguidores. ¿Ok? Le vamos a dar en siguiente. Y acá le podemos colocar el presupuesto por día. ¿Ok? Podemos ir desde un dólar al día hasta unos cinco dólares por día. Yo recomiendo por lo menos unos cinco dólares y tenerlo la duración que ustedes quieran más o más de siete días. Igual o siete días como mínimo. ¿Ok? Entonces esto te va a tener un alcance. Aquí te dice un alcance aproximado de unos, acá abajo si lo pueden ver, de tres mil cien a unos ocho mil doscientos. Pero esto es relativo. Inclusive acá son bastantes conservadores con este dato. Pero luego ustedes van a poder darse cuenta que van a poder ir a más personas. Le damos en siguiente. Y acá simplemente pues ya tenemos el objetivo que es visitar perfil. Públicos similares. Acá pues yo tengo esta opción de pago. Si ustedes no tienen acá opciones de pago, pues tienen que agregar una, ya sea Paypal o su tarjeta de crédito. Yo podría cambiar acá, pero no lo voy a hacer. Voy a usar esta. Y le voy a dar en el botón azul promocionar real. ¿Ok? Esto dice, el anuncio se envió a revisión. La mayoría de los anuncios se revisan en veinticuatro horas, aunque el proceso puede tardar más en algunos casos. Es decir, que este anuncio se va a comenzar a mostrar en aproximadamente veinticuatro horas. A veces puede ser más, a veces puede ser menos. Simplemente le vamos a dar en aceptar y listo. Así es que vamos a ir promocionando esos videos para hacer crecer nuestra audiencia y luego pues venderle nuestra oferta bombo. Porque con esto vamos a crecer nuestra audiencia. Van a ir a nuestro perfil. Como el perfil está optimizado, te van a seguir y luego estas personas que se convierten en seguidores, tú le vas a poder vender por DM, mandándole mensajes o por las historias. ¿Ok? Cuando la gente interactúe y te voten, sí, yo quiero ese desafío. Sí, yo quiero esa oferta. ¿Ok? Entonces, ese es el método. Es muy sencillo, práctico, pero muy, muy poderoso y va en contra de todo lo que enseñan los gurús. Y esta es la forma más económica para tener resultados realmente increíbles. Porque esto también lo pueden hacer ustedes desde su computadora, complicarse la vida. Lo pueden hacer, pero les garantizo que los resultados van a ser menores si lo hacen desde la computadora y el costo va a ser más elevado. Así que hagan caso, no se compliquen la vida. Esto ya está comprobado de que desde el teléfono es que tienen que hacerlo para que les salga muy económico. ¿Ok? Así que ya lo saben, no se compliquen la vida. Se los estoy diciendo de antemano. Atratar específicamente el tráfico orgánico, es decir, sin pagar. Cómo vamos a poder atraer gente a nuestro perfil sin pagar. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, primero entender no promover. Esto es tráfico orgánico. Cuando hablamos de tráfico orgánico, no hay que estar promoviendo como que si fuéramos una tienda y estar promocionando nuestro servicio. Porque lo que hacemos es ahuyentar a las personas. Recuerden que las personas no les gusta que les vendan. ¿Ok? Les encanta comprar. ¿Ok? Eso sí. Pero cuando están insistiendo, vendiéndole, lo que hace es huirlo. Entonces, para esto vamos a usar dos estrategias. Una estrategia que es una estrategia que es aportar sobrevalor. ¿Ok? Que es la primera que vamos a ver en este ejemplo. Y vamos a ver acá, es que tú tienes que encontrar al menos 10 autoridades y buscar palabras claves relacionadas con tu industria en la que estés. O sea, 10 autoridades, 10 referentes, los más top, los más crack. Tienes que buscar estas 10 personas que tú podrías decir, esta es mi competencia más top. Pues, esas son las 10 autoridades que tú tienes que encontrar en las redes sociales. ¿En dónde las vas a encontrar? En donde sea. Zápealas por todos lados. En TikTok, en Instagram, en Facebook o en las tres plataformas. ¿Ok? En cualquier lado. En Instagram, en Facebook están siempre. En TikTok, pueda que no la encuentres. Ahorita ya casi todo el mundo también está en TikTok. Pero las puedes buscar ya sea en una sola, en dos o en las tres. ¿Ok? No quiero que frenes tu crecimiento o no vayas a aplicar esto porque no sepas por cuál empezar. Eso es lo de menos. Eso es súper sencillo. Cojan Instagram y hagan esto. Busquen las 10 autoridades más referentes, más top de su nicho. Y también pueden buscar palabras claves relacionadas en su industria. Les voy a poner un ejemplo sobre esto. Si ustedes venden algo de bienes raíces, pueden buscar, ejemplo, ¿cómo vender mi casa? Exacto. Encontrarás, pues, publicaciones en las que la gente habla de cómo invertir o cómo, pues, no sé, cosas que la gente está hablando sobre sus casas, ¿ok? O cómo vender sus casas. Entonces, ahí vas a poder encontrar mucha información y preguntas de las personas. Un ejemplo, ¿cómo buscar clientes potenciales? Encontrarás publicaciones en las que los agentes inmobiliarios intenten aprender cómo obtener más clientes potenciales. Este es en el caso si estás en el rubro de bienes raíces. Les voy a poner otro ejemplo acá. ¿Ok? Invirtiendo en acciones. Si ustedes buscan algo así, les van a aparecer publicaciones, les van a aparecer referentes sobre esa temática. Y encontrarás, pues, publicaciones en las que las personas hablan sobre cómo están perdiendo dinero en las operaciones y piden consejos. O simplemente puedes desplazarte por algunos grupos en Facebook, por lo menos que hay grupos, puedes desplazarte en los grupos de esa temática o buscar por hashtag, escribe hashtag y una palabra clave relacionada con tu nicho. ¿Ok? Y durante el día te vas a, vas a deslizarte por estos, por estas publicaciones y vas a responder, ¿ok? Vas a responder preguntas que esas personas hacen ahí, ya sea en publicaciones que encuentres a través de hashtag o en grupos de Facebook. ¿Ok? Descúbrelo. Ahora es el momento de mostrar tus habilidades respondiendo las preguntas y entregando sobre valor a las personas. ¿Ok? Esto, la verdad, que es muy, muy sencillo de hacerlo. Tú lo que tienes que hacer cuando veas una pregunta que alguien haga sobre esa temática, pues, tú lo que vas a hacer es competir como si fueras un blog. ¿Ok? Hazlo súper completo. Entrégale sobre valor en ese mensaje. O sea, no vas a promover absolutamente nada. No le vas a decir que te compren. Tú simplemente, si alguien está preguntando X cosa, tú le vas a responder de forma sincera, ayudándole, o sea, sirviéndole a esa persona de verdad. ¿Ok? Algo que sea lleno de valor, que compita con una publicación en un blog, que esté bien hecha. Esto puede ser en forma de comentarios o una respuesta tipo en hilos o tus propios hilos, simplemente aportando valor en función de las preguntas que hayas visto en la comunidad. Es decir, hilos que son es que tú les digas, mira, ¿sabes qué? Entonces, para esto tienes que hacer tres cosas. Número uno, tan, 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 escribir. Número dos, tal, 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 tal cosa. Número tres, tal. Y le dejas un comentario así como si fuera un blog. Súper valioso lo que le estás dando. Le compartes ahí. Cuando la gente vea ese comentario que tú le dejaste, va a decir, wow, ¿quién es esta persona? Además, no me está vendiendo nada porque no me dijo que le siguiera, no me dijo que me iba a vender un curso ni nada, sino que le estoy aportando sobre valor. Esa persona va a ir a tu perfil y te va a seguir. Es así, ¿ok? Y recuerda nunca, nunca promover en estas publicaciones cuando les estás mandando mensaje, ¿ok? No le pidas a la gente que te envíe un mensaje de texto, solamente darle valor. Y nunca promociones nada ahí porque vas a ahuyentar a las personas. Es más, la gente de autoridad atrae, más no mendiga, ¿ok? Métanse esto en la cabeza. La gente de autoridad atrae, no mendiga. ¿Qué es lo que van a hacer cuando ustedes compartan un comentario que alguien hizo una pregunta y ustedes les dejan mucha información de valor? Pues ustedes van a atraer a esa persona hacia ustedes. No le van a estar mendigando que le sigan o que les compren su producto. Tiene que ser increíble, ¿ok? No basta con ser bueno, no basta con ser útil. Tiene que ser increíble lo que ustedes les compartan. Que ustedes digan, wow, esto me cuesta muchísimo dinero y te lo estoy dando a ti gratis. No se lo vas a decir a ellos en el comentario, pero ustedes tienen que entregar sobre valor, ¿ok? Tiene que ser increíblemente fantástico lo que ustedes le dejen ahí. Y esa persona, pues, la vas a atraer porque es un comentario muy, muy valioso, ¿ok? Esta es la forma en la que ustedes pueden atraer gente de forma orgánica. Recuerden, busquen las 10 autoridades más stock en su nicho. Busquen también en las redes sociales palabras claves relacionadas con su nicho. Aquí les puse un ejemplo. Busquen también a través de los hashtags y también a través de estas autoridades. Yo les voy a enseñar un truquito para que ustedes puedan encontrar a estas personas y aportarles muchísimo valor. Por acá les voy a mostrar mi pantalla del teléfono para mostrarles este truco, cómo se hace desde el teléfono mismo. Así que vamos allá. Genial. Bueno, mira, este truco que les voy a compartir acá, la verdad, vale oro lo que les voy a entregar. Porque esto, la verdad, que nadie por ahí lo enseña y es una locura lo que podemos hacer con todo esto, ¿no? Cómo podemos ir a buscar clientes. Para esto vamos a ir a Instagram y vamos a buscar acá, vamos a buscar temas, vamos a buscar un nicho, nutrición, ¿ok? Nutrición. Entonces, vamos a buscar acá, vamos a buscar páginas, vamos a ver resultados, ¿ok? Vamos a buscar y acá me van a aparecer, bueno, algunas publicaciones, ¿no? Así es que ustedes van a buscar publicaciones por su nicho y por todo esto. Acá vemos esta cuenta que es de recetas sana. Esta cuenta tiene 1.4 millones de seguidores, es una locura, ¿ok? Come saludable, sano, está genial. Mira, acá debe haber un montón de personas que quieren comer saludables. Importante este truquito que les voy a mostrar acá. Vamos a ir y tocar en la opción donde están los seguidores que dice 1.4 millones. Ya, esas son las personas que los siguen a ellos. Entonces, yo quiero buscar personas que sean coach, ¿ya? Y que, bueno, por lo general los coach siempre están con el tema, bueno, de salud y todo esto. Entonces, yo voy a buscar acá la palabra coach porque yo le vendo a coach. Entonces, acá puedo ver que a esta cuenta la siguen todos estos coach, ¿ok? Todos estos coach siguen a esta cuenta de recetas sanas fit. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá? Es ir a estas personas. Mira, este tiene 19 mil. Si yo le estoy vendiendo un para los coach, pues yo iría acá y le daría donde dice mensaje, ahí en ese botón. Y le pasaría un mensaje a él. Y por cada uno de ellos voy a irle a escribir y les paso un mensaje. O inclusive puedo ver sus publicaciones y le aporto valor, sobre valor. ¿Ok? Lo que vieron que yo les dije que tenían que escribir tipo un blog. Yo puedo venir acá e inclusive, ya, le puedo dejar un comentario a esa persona tremendo, genial, sigue así y tal, comparte tu conocimiento, alguna cosa para dejarle un comentario bien lucrativo a esta persona que está haciendo fitness, ¿no? Y también puedo ver sus comentarios y acá puedo ver si alguna persona le hizo una pregunta y no la ha respondido, ¿ok? Acá por lo menos no hay. Puedo ir revisando cada uno de sus comentarios, ¿ok? Pura máquina, los hermanazos, aguante mis reyes, besote, genial. Acá le puedo comentar algo a estas personas o puedo ver que estas personas también están en todo el tema del coach y eso. Entonces, así es la forma de uno ir a buscar personas que están interesadas. Este truco de meterme a los seguidores de esta página y sapearles, ¿ok? Sapearles quiénes son las personas que, bueno, están en el tema de coach o estos son coach, Gina Chávez, coach, todos están en el tema del coach. Les puedo escribir. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Por qué esta persona no la tiene verificada la cuenta? En cuentas verificadas, déjenme mostrarles esto, que eso no se puede hacer, ¿ok? Si ustedes van a mis seguidores, como yo tengo mi cuenta verificada, ustedes no van a poder hacer eso. Déjenme buscarles por acá, no sé. Vamos a buscar alguna cuenta que esté verificada, ¿ok? Vamos a buscar, no sé, nutrición, ¿ya? Pero busquemos cuentas y acá voy a seleccionar esta de nutrición, Sofía. Tiene 300 mil. Si yo me meto en sus seguidores, no me va a aparecer la opción para buscar, ¿ok? ¿Por qué? Porque está con la palomita azul, está verificada. Pero del resto de las que no están verificadas, lo puedo hacer. Yo inclusive puedo buscar emprendedores exitosos, ¿ok? Y acá yo puedo buscar en seguidores y puedo buscar en coach, ¿ya? O puedo buscar, no sé, le estoy vendiendo un curso de hablar en público o algo de nutrición. Vamos a poner los speakers. Vamos a buscar que sean speakers. Es speaker. Entonces acá me van a comenzar a salir, ¿ok? Y a todas estas personas le voy a ir escribiendo. Porque si yo tengo un curso de hablar en público o cómo ser conferencista internacional, pues así podría yo promocionarlo, ¿ok? O simplemente buscar acá mentores. Mentores. Y acá me van a aparecer todas esas personas. Ahora, si yo quiero venderle algo y estoy buscando personas que se dediquen al marketing, yo busco acá marketing y me van a aparecer todas las personas que se dedican al marketing y les puedo ofrecer algún producto o servicio. Tan simple como tocar ahí y enviarles un mensaje. ¿Ok? Esa es la forma que es realmente una locura para buscar clientes. Ahora también tenemos por acá en término, esta estrategia de Pine Collaboration. ¿Ok? Esta estrategia número dos es una estrategia que, bueno, no es orgánica al 100% porque les vamos a pagar a cuentas para que nos muestren sus, o sea, nos muestren en su perfil. Les voy a compartir por acá la pantalla de mi teléfono para que puedan verlo, cómo es que se hace esto, ¿ok? Vean, voy a buscar acá emprendedores de éxito. Seguro también esta página tiene alguno de ellos. Estas páginas así, emprendedores, así hay muchas de nutrición, de todos los nichos hay páginas así. ¿Y qué es lo que hace? Se contacta, se le envía mensaje a estas personas y se llega a un acuerdo para que ellos nos publiquen en su perfil, ya sea en sus historias o en su feed. Vamos a buscar algunas publicaciones acá y les voy a mostrar cómo es que ellos lo hacen. ¿Ok? Vean. Esta no, pero esta seguramente sí. Esta persona, ¿ok? Que acá lo deja el arroba abajo, Karina Saltos, si lo vemos, publica algo, publica un video y luego esta página lo que hace es que le está enviando público a ese perfil. ¿Ok? Esa es una forma de hackear las audiencias y hacer crecer tu Instagram de forma rápida. Pagarle a páginas como estas que nos mencionen y nos lleve tráfico, ¿ok? De acá para allá. Ok, miren, esta chica hizo esta publicación, seguro le pagó a esa cuenta y le está promocionando. Vamos a ver esta otra, seguro sí, acá también está etiquetada, miren. Y esta persona pagó y al final debe estar el llamado a la acción para que sigan a esa persona. Bien, síguelo hoy a tal y acá está el enlace, inclusive lo tocan y pueden ir. Esta persona está pagando dinero a este dueño de esta página para que le salga acá igual que esa chica, igual que este también, ¿ok? Este soy Eduard Marketing, vemos al final de este carrusel y está enviando, sigan a esta persona. Si yo toco acá, esta persona está pagando para aparecer en ese perfil. Hay mucha gente que dice que esto no funciona, pero yo les voy a dar el truco porque los gurú por ahí dicen, no, que esto ya no funciona. Yo les voy a dar el secreto para que esto funcione. El secreto no es más que hacer que tu publicación sea muy similar a la que ellos están entregando acá. Si te das cuenta, las pautas que vimos fueron esta, 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 son pautas muy similares a las de la página. Es decir, que mira, usan los mismos colores, los mismos tipos de letra y pues no es como que algo disruptivo de la cuenta. No se ve como que si fuera algo que la persona está haciendo simplemente porque le pagan, sino porque es muy similar al contenido que ellos siempre publican y luego al final le dicen, oye, síganme a esta persona porque está compartiendo información súper valiosa, ¿ok? Entonces, ese es el truco. Encontrar páginas así. Yo no tengo nada que ver con esto, ¿ok? Ahorita van a decir que yo estoy promocionando esta página, ¿no? Oye, simplemente ustedes pueden buscar cualquier otro dependiendo su nicho. Este es el caso de emprendedores, pero lo pueden hacer con páginas de nutrición, con cualquier otro. Porque seguramente las de nutrición esa que vimos también tiene ese modelo de negocio. Y ustedes lo único que tienen que hacer es escribirle a estas personas y le preguntan cuánto es el precio por publicar un post o por subir una historia y enviarlos a su perfil, ¿ok? Entonces, eso por ahí, por ese lado, es una locura eso, pero se crece genial, se crece muy rápido de esa forma, ¿ok? Además, un truquito extra, que esto tampoco no te lo dicen por ahí muchos, es que por lo general se tienen tres tipos de cuenta. Yo por lo menos tengo esta cuenta, Emprendedor Imbatible, que es una cuenta general de mi nicho de emprendedores. Entonces, yo creo contenido acá que prácticamente me descargo, ¿ok? Los contenidos más virales de algunos creadores los subo y esas cuentas van creciendo, pero son cuentas generales. La gente ni siquiera sabe que yo soy dueña de esta cuenta. Y que es lo que pasa que yo, para estar pagándole a una cuenta de emprendedores para que muestre mis servicios, no, sino que yo en esta misma cuenta que he creado, yo la hago crecer con contenido que me descargo por ahí de internet, lo subo acá y luego, cuando quiero vender algún producto o servicio, simplemente hago mi publicación acá mismo y los envío a mi producto o mis servicios, ¿ok? También se pueden crear páginas así genéricas de cualquier nicho y ustedes no van a crear el contenido, simplemente se lo descargan de otras páginas, lo suben, hacen crecer esas cuentas y luego promocionan sus productos y sus servicios ahí. Eso es lo que hacen inclusive, bueno, las páginas grandes como estos de Emprendedores de Éxito, ellos suelen tener un producto, crean comunidades así sobre esa temática y luego ellos mismos promocionan sus productos y además también tienes otro modelo de negocio que te pagan por que salga una publicación de ellos ahí, ¿ok? Así que es un negocio bastante, pues, redondo ahí. Entonces, bueno, ya con esto ya lo sabes, sabes cómo tú puedes crecer tu audiencia, tu comunidad en Instagram, ¿ok? Vas a usar esta fórmula de crecimiento, la número uno, pues, con tráfico de pago para que no te genere mucho esfuerzo, es bastante sencillo hacerlo. La otra de forma orgánica, es orgánica, no vas a invertir dinero, pero sí vas a tener que invertir tiempo, ¿ok? Siempre de una forma u otra pagamos el precio y, pues, las dos funcionan súper bien. También yo recomiendo que con la de tráfico de pago se vayan porque puedes invertir desde un dólar diario y vas a ver cómo vas a hacer crecer tu audiencia así, ¿ok? Eso es todo. Ahora vamos a ir al paso número tres de esta forma.